La visión que tienen de la consulta sobre las prospecciones, el senador por Lanzarote y el presidente del Cabildo, es radicalmente opuesta. Mientras que Óscar Luzardo asegura que no se podrá hacer porque no se ajusta a la ley. Pedro Sánjines considera que el fraude lo comete el gobierno central a la hora de defender las prospecciones. Me parece una auténtica burla, ¿no? Una tomadura de pelo a los casi 300.000 canarios que quieren trabajar en este momento y no puede que Pablo Rivero y su vicepresidente José Manuel José Miguel Pérez sigan enfrascados gastándose el dinero de todos los canarios, el dinero que no tienen. en una burla a la inteligencia de todos los canarios, ¿no? Ellos saben que ese planteamiento que bordea la legalidad no se va a realizar, que esa consulta no se va a realizar y que por tanto va a ser recurrida por el propio gobierno de la nación. Fraude es hacer creer o pretender hacer creer a canarias y a los canarios que lo que solo puede beneficiar a un multinacional va a sacar a los canarios de la pobreza y del desempleo. Eso sí es un auténtico fraude. Respecto a la pregunta, Luzardo critica las semejanzas entre el gobierno canario y el nacionalismo catalán, mientras que San Ginés asegura que la cuestión no deja lugar a dudas. Pablo Rivero y su partido político están actuando como malos imitadores, ¿no? De lo que hoy día estamos también viendo, por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña, ¿no? Creo que han decidido seguir los pasos del nacionalismo más rancio catalán, de enfrentamiento permanente al Estado. Creo que hastía a la mayoría de los ciudadanos y por tanto nosotros, bueno, pues nos vamos a oponer como no puede ser de otra manera. No es confusa. Todo el mundo sabe que aquí de lo que se trata es de si estamos o no a favor de las prospecciones, de si estamos o no a favor de que se arriesgue nuestro modelo de desarrollo económico basado en el medio ambiente y el turismo por modo de una industria con la que tenemos todo que perder y prácticamente nada que ganar. De eso es de lo que se trata esta consulta y yo me alegro de que el gobierno haya tenido la determinación de escuchar al pueblo canario, que va a ser escuchado tanto si le gusta como si no al gobierno central. La consulta está convocada para el 23 de noviembre, pero será el Tribunal Constitucional el que decida si se celebra finalmente o no.